muy buenas amigos tabla jk yo aquí en este vídeo para los que son nuevos en el canal amigos para los que son nuevos en el canal y no saben este estoy sorteando cuatro tiendas gratis amigos a dos ganadores este jueves vengo con los dos ganadores este lo que tienen que hacer amigos es dejar un comentario por persona hasta el suscrito a mi canal son los únicos requisitos y te estoy dejando aquí arriba te va a salir el vídeo si quieres clic ahí y deja tu comentario amigo para que pueda participar ya que el jueves venimos con cuatro tiradas gratis amigos y en otro vídeo vamos a enseñarle la la ruta 79 de cartón amigos de verdad que yo no pensaba que era de cartón sinceramente se ve bastante cool amigos cuando la usan en el campo de batalla en el juego de verdad que cuando yo miro en serio es de cartón yo no pensaba yo no había leído los comentarios me habían dicho que era de cartón pero no le presté tanta atención a las armas mayormente me enfoque en el personaje cuando compré el lote y de verdad amigos les voy a enseñar un gameplay para que ustedes la vean de verdad como se aprecia en el campo de batalla de bastante cool amigos bueno amigos que estamos en el ranking vamos a dar una partida aquí con con la ruta 39 de verdad que sinceramente la encuentro que estaba bastante loca de verdad es un diseño bastante diferente totalmente diferente a lo normal la amigo de verdad yo ahora mismo yo pienso que el lote vale hasta vale la pena de verla comprarlo más todavía porque esto es un arma que no vas a ver comúnmente por ahí sinceramente es algo bien loco cuando me salieron tres amigos me salieron tres me explotaron ahí definitivamente de verdad el arma amigo de verdad que es una locura de verdad me parece espectacular amigo de en mi punto de vista me parece espectacular de verdad sinceramente si tiene el dinero para comprarte el lote citó ese trae un buen personaje te trae un arma que de vela es totalmente épica no no hay igual que esa ni yo creo que va a ver aquí sinceramente vale la pena amigo de verdad y tamaña te hablando mucho explotó eso ya vamos a apreciar el arma los cartones mira la mira no definitivamente de verdad que que está cool amigo de verdad que sí saco no sé que ustedes opinan este me gustaría que me hagan los comentarios que usted opinan de esta arma pero yo la encuentro que está bastante buena amigo bastante buena algo diferente totalmente diferente y después la ruta que la ruta bastante es un arma que es bastante buena por eso yo digo que ese lote vale la vale la pena amigo fue que me enfoque mayormente en el personaje y no me había dado cuenta no me había dado cuenta de la de las armas y como tal pero si ni había leído que decía cartón uy vamos a ver si vemos aquí estamos en ranque amigo pues mire se ponde va camper y estaba cambiando de ahí y donde va algo upa el poco me mató y te mira maldita maña me mató otro payaso de al lado otro go y está loco del burro caos vamos a ver si ganamos esto amigo vamos a ver si ganamos esto porque de verdad que me me gusta el arma amigo de verlo hoy amigo también otra cosa les quiero decir que el videíto del pase de batalla y el vídeo de para que puedan participar en el sorteo de las cuatro tiradas hoy voy a dar un ganador de las cuatro tiradas mañana voy a otro ganador de las cuatro tiradas y el martes vamos a dar el pase de batalla pero estoy pensando amigo estoy pensando en dar otro otro ganador de las cuatro tiradas amigo para dar 3 estoy pensando todavía no seguro amigo pero estoy pensando eso y para por poco me explota eso viste estoy pensando al otro ganador de las tres tiradas amigo para que usted tengan esa oportunidad de tener algo amigo a ver si les sale el personaje o la leyenda la mítica amigo amigo yo no sé usar esto bastante de verdad que yo no se utiliza le eso hay mucha gente que lo usan demasiado mira me mató este payaso del lado este de verdad que eso aliquilador yo lo trato de usar pero estoy practicando de verdad sinceramente siempre ha sido un poquito malo con eso no sé cómo es caramba la gente mata bien rápido a veces mato rápido pero ese pecho se me va la ley del baile y logró de momento donde está el payaso ay miren una corbata perfecta este perro me salió del lado orden payaso de miércoles a ver si lo encuentro a lo harán mataría vamos a ver si pillamos a alguien por ahí la cárcel se fue lo mataron verte 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 que es que siempre se meten ahí viene un corrito y vamos a tratar de jugar maniobra aquí mira no se pudo trepa bueno conseguir el carrito tratar de decidir el carrito de este para qué pero hay muy pipí hijo de yegua ese pinche guay se me ha desaparecido oye pero ese se puso los patines oye dónde está dónde está el pajarito uy míralo míralo pero y qué es esto pero por qué pero se supone que yo le di eso es lo que pasa con el juego a veces que me encojona ahora mira para allá este también payaso de porquería me implotó no amigos estamos estamos tenemos que ponernos ser bueno ya estamos ganando hasta 45 34 46 34 ya estamos ganando amigos ganamos este jueguito de enranque y mayormente lo que quería enseñarle era la rusa amigo y cómo se ve el diseño todito de verdad que me parece espectacular amigo sinceramente cada vez que la veo este pienso que vale más la pena el lote amigos de verdad sinceramente son mis gustos y cada cual pues piensa lo que quiere y si tiene el dinero y te sobra bueno amigos vale la pena comprarlo ese es mi punto de vista me iguales la pena comprarlo si te sobra y si tiene el de rip el de rip el a este todavía me voy con el rip es lo que rip se ve mayormente más y ganamos bueno amigos me gustaría que me dar un comentario en la parte de abajo para ver si te gustó el arma o no te gustó amigos de verdad que espero les gusta el vídeo no se olviden suscribirse del like comenten amigos hasta la próxima